ADN Informativo MX, presenta a David Uriarte, con sexualidad y ciencia. Es presentado por Instituto Cultural Galeno. Hace la prepa en dos años, uno siete dos, cero cuatro veintisiete. Y Farmacón, medicinas al mejor precio. En Farmacias Farmacón encuentro todo lo que necesito para mi bebé. Duopac Leche Nan Tres, dos latas de ochocientos gramos a solo doscientos veinte pesos. Agua purificada Gerber de cuatro litros a solo dieciocho cincuenta. Farmacón, medicinas al mejor precio. Muy bien amigos, vámonos más que inmediatamente al tema del día de hoy. Bueno, finalmente es viernes y los viernes, así como hace unos días hablé de los fanfarrones, hoy quiero hablar de esas personas que creen que todos saben. Y entonces, en tema de sexualidad resulta que se dicen unos expertos. No solamente se dicen unos expertos, sino que hacen afirmaciones temerarias donde efectivamente solamente es una afirmación que no tiene una base y mucho menos un sustento científico. Es frecuente, puedes escuchar que todo mundo opina, pero tenemos derecho a opinar, por supuesto que tenemos derecho a opinar. El asunto es cuando las personas afirman y no solamente hacen esa afirmación, sino que si no estás de acuerdo con ellos, te dicen incluso que tú eres el ignorante. Cuando obviamente ellos están evidenciando parte de lo que están juzgando. Por eso es mucho, yo diría que más que importante, es fundamental que cuando de sexualidad se trata, la primera pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es, ¿de dónde saco esto que pienso? O sea, ¿de dónde saco esa idea de que las mujeres todas les gusta fulana cosa o que a los hombres todo les agrada siempre y cuando tenga esta circunstancia, etcétera? Es decir, ¿de dónde sacas eso? Muchas veces, en un alto porcentaje, lo que estás proyectando es lo tuyo, lo que estás diciendo y poniéndolo en manos y en boca y en cuerpo de otros es lo tuyo. Entonces, no es lo mismo decir, a mí me gusta fulana cosa, a creer que los demás te van a comprar la idea de que es que así es y es que así tiene que ser. A ver, y es que todos los que parecen son. No, pues es que hay muchos que son y no parecen. Sobre todo en temas de orientación sexual hay muchos mitos, hay mucha ignorancia y también a veces hay mucha perversidad. ¿Por qué? Pues porque no solamente termina en un juicio, sino termina en una perversidad donde la idea es que las cosas deben ser como yo creo y yo quiero que sean. Entonces, vale pues muchísimo la pena que nos eduquemos. De hecho, los derechos sexuales, el noveno derecho sexual apoyado por la Federación Mexicana de Salud Sexual y la Asociación Mexicana de Salud Sexual y Sexología afirma que tenemos derecho a una información sexual científica. Ese es el apellido, científica. Si la información que usted está proporcionando no es científica, pues limítese a decir eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo que tiene derecho a pensar y a creerlo. Pero hacer esas afirmaciones temerales, Paul, amigos del auditorio, donde dan por hecho y además, déjame decirte esto, los padres les hacen afirmaciones a los hijos. Dijo, ¿quién va a saber más que tú? Pues si tu padre, ¿por qué? Pues porque tiene experiencia. ¿Tú qué me puedes decir? Tú apenas tienes 20 años o tienes 25, tienes 15. Y eso, ¿y eso qué tiene que ver? Llegas a creer entonces que le voy a hacer esta afirmación a mis hijos y a mi esposa. ¿Quién te ha mantenido por toda la vida? Una cosa es que te mantengan y otra cosa es que entiendas y seas simpático con las necesidades de los demás. En materia de sexualidad, hay muchos que se creen expertos y no me refiero a la parte educativa, sino a la parte práctica. Es que yo sé cómo tratar a una mujer, es que yo sé cómo tratar a un hombre, es que eso es lo que tú crees y eso es lo que tú piensas. Es válido, por supuesto que es válido, nada más que no siempre es cierto. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta el próximo lunes. Son los comentarios de David Uriarte. Saludos a la gente que sigue atentamente a la audiencia inteligente de Sexualidad y Ciencia. ADN Informativo MX presentó a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia.